Dentro de las instalaciones de Huática, el primer parque zoológico del oriente colombiano, ubicado en el departamento de Boyacá, encontramos una clínica muy particular dedicada al cuidado y atención de la fauna silvestre, animales exóticos o en peligro de extinción. La función de la clínica como tal es la atención de los animales que se encuentran alojados en el zoológico. Diariamente se hacen recorridos por las diferentes zonas del zoológico para verificar el estado de salud de los animales, el estado de los encierros y de igual forma evaluar si algún animal necesita algún tipo de atención. Se cuenta con aproximadamente 97 especies y aproximadamente unos 400 ejemplares. En el zoológico contamos con la clínica veterinaria, es un apoyo realmente que se brinda en algunas ocasiones a la corporación, a Corpo Boyacá, teniendo en cuenta que muchos de los ejemplares que han ingresado al zoológico y que ingresan a la colección son animales provenientes de comiso. Entonces, en algunas situaciones particulares se brinda el acompañamiento a Corpo Boyacá y se atienden los animales que respectivamente van a ser destinados al zoológico. Los animales que llegan heridos, igual se hace una revisión completa del animal, se hacen los tratamientos respectivos, se establece cuarentena y durante el tiempo que los animales están en cuarentena en la clínica, se sigue haciendo el monitoreo, la revisión diaria del estado del animal y los tratamientos respectivos. De los animales nuevos que tenemos ahora en cuarentena, tenemos una ejemplar de cóndor, una hembra adulta de más o menos 70 años proveniente del zoológico de Matecaña. Ella está en cuarentena y la rotamos a pequeña exhibición atrás para que tenga, pues para que sea solíe y pueda estirar las alas y pueda hacer ejercicio. Pues contamos con una buena clínica y la estamos, día a día estamos mejorando tanto los equipos como la capacidad técnica para realizar procedimientos. En mi caso manejo todo el tema de especies, de qué especies pueden entrar en el parque, qué especies no son adecuadas por el tema de climatología, no todos los animales se pueden adaptar. Hay animales que tienen la capacidad de resistir al frío, hay animales que son propios de clima caliente y no podrán llegar jamás a estar aquí. También se lleva a cabo todo el tema de enriquecimiento ambiental en las instalaciones, de que los animales estén estimulados y puedan desarrollar todas sus actividades que podrían desarrollar en vía silvestre, de caza, de búsqueda del alimento, de entretenimiento. Se hacen análisis de que el comportamiento sea el adecuado, que el animal esté psicológicamente en buen estado, que no presente patrones extraños o aberrantes. En algunas ocasiones en cautiverio puede darse que los animales se produzcan amputaciones a ellos mismos, que se muerdan debido al estrés. Y eso es muy importante a la hora de que se produzca la reproducción exitosa. Son muchos los animales que requieren cuidados y atención. Esta clínica cuenta con personal especializado y comprometido que busca resultados satisfactorios en pro de la preservación de la fauna de nuestro país. Pues uno siempre tiene que tener cuidado con las enfermedades zoonóticas que puedan saltar de unas especies hacia otras, sobre todo por la parte de animales domésticos o de granja, que puedan entrar en contacto con animales silvestres. Normalmente los animales domésticos, por evolución y por selección, suelen ser más resistentes a ciertas cepas de virus, que luego los animales silvestres no son capaces de resistir. Por lo tanto, uno tiene que mantener siempre muy bien observados los animales para fijarse si presentan cualquier tipo de sintomatología que pueda indicar algún tipo de enfermedad o afección. Toca también tener mucho en cuenta el tipo de terreno en el que se desarrolla cada animal, saber cuáles son las necesidades específicas de cada especie, si son de sombra, de sol, si necesitan mucha agua, poca. Son animales de grupo, son animales solitarios, son animales que solamente se juntan para parearse y el resto del tiempo se mantienen separados. Y también saber qué necesidades tiene cada especie para poder ambientar adecuadamente cada uno de los encierros. Tiene que ser despejado, tiene que ser un encierro de sombra, con una buena piscina para que el animal pueda nadar y desarrollar sus actividades de pesca, de natación, si les gusta rebozarse en el barro, si les gusta el polvo. Son muchos detalles que uno tiene que tener en cuenta para realmente poder construir un buen encierro que se adecue a las necesidades de cada especie. Pero la parte biológica tiene también muy en cuenta la parte del bienestar del animal y del hábitat original para tratar de que los encierros se parezcan a lo que debería encontrarse en su hábitat, de manera que el animal esté más protegido de las condiciones del ambiente y pueda desarrollar mejor sus actividades diarias.